Música Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escudada Alba, alba y bataba el diente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valían Marta era guerrero Y querido del gobierno Y a la vez me temían Como si fuera veneno Música Comadrecita llorada Que lloraba y se lo decía Música Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Música Ya no llores padrecita Y ya no les ofrezcas nada Música Quince mil pesos daría Y ya no les ofrezcas nada Y ya no me ofrezcas nada Ya no llores padrecita Que no me ofrezcas nada Música Esta noche con la luna y mañana con el sol Se van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Suena la carta